Mi madre trabajaba en un laboratorio farmacéutico. Siempre me ha gustado saber de qué están formadas las cosas, ver, palpar, hacer cosas y en un laboratorio yo creo que es donde mejor encajaba. Me gustaba muchísimo cuando nos tocaba laboratorio y entonces cuando decidí que quería estudiar, realmente cuando ya tuve que decidirme por una rama, pues entonces decidí estudiar química. Me surgió la oportunidad un poco sin quererlo de dedicarme a investigar en la universidad y allí fue donde descubrí un poco más lo que es el mundo de la investigación y lo que te puede aportar un trabajo que al final es nuevo cada día, ¿no? Yo creo que la constancia, el esfuerzo al final tiene su recompensa, eso sobre todo lo más importante. Ver esos proyectos donde he trabajado, poderlo ver implementado en la realidad. Estás investigando, estás haciendo lo que te gusta y además después lo ves aplicado en la vida real. Yo creo que lo primero es no agobiarse, valorar qué es lo que más te gusta o en qué eres bueno e intentar luchar por ello. Que adelante, que si es solución, hay muchísimas áreas en las que puede desarrollarse, que hay mucho por investigar. Yo les animo a que estudien realmente lo que les gusta y si les gusta este mundillo, pues ser curioso y creo que es importante tener ganas de aprender. Gracias. 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 Gracias.